que seguirán. De esta manera queremos iniciar con nuestra conferencia inaugural que estará a cargo de Roberto Rojas. Roberto Rojas es el jefe de la sección de grupos en situación de vulnerabilidad del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Desde esta posición brinda apoyo en el cumplimiento de los mandatos de la OEA relativos a promocionar los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. El señor Rojas es abogado y posgraduado en gerencia social de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, magistrado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Humanitario por la American University de Washington y candidato a doctor en Ciudadanía y Derechos Humanos por la Universidad de Barcelona. Así que Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Tienen la palabra. Esperamos una conferencia alrededor de 30 minutos donde todas las personas interesadas pueden después plantearnos preguntas o comentarios para que intercambiemos con nuestro conferencista. Le recordamos acompañarnos en las redes sociales con el hashtag numeral Diálogos por la Inclusión. Así que Roberto tiene la palabra. Gracias por acompañarnos. Gracias Andrés. En primer lugar quisiera agradecer al UNESCO y al municipio de León por esta invitación a este diálogo tan importante. Un diálogo sin duda necesario para empezar a cambiar cosas. Hay que empezar a conocer la situación y a dialogar que eso es algo que creo que en estos contextos hemos perdido lamentablemente con diferentes opiniones polarizadas que se han generado y que se han venido generando y para eso estamos para dialogar, para escucharnos, escucharles e ir aprendiendo juntos en el camino. Yo tengo una presentación, no sé si alguien de, si Dorian me podría ayudar para proyectarla y quisiera empezar una atrás, por favor, Dorian, o quien está en el control. ¿Por qué desde la OEA hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad y no de grupos vulnerables? Quiero empezar con con esa diferencia que para unos le puede sonar igual y para otros no. Es que cuando hablamos de el lenguaje dice mucho y hay incluso todo este debate del lenguaje inclusivo que genera polémica y por eso es importante avanzar con el lenguaje y por eso para nosotros desde la OEA cuando hablamos de grupos en situaciones de vulnerabilidad es precisamente es que no per se son vulnerables cuando hablamos de grupos invulnerables. Cuando hablamos de grupos invulnerables, se entiende que por ser, por ejemplo, una persona afrodescendiente, como en mi caso, ya soy vulnerable, pero en realidad la vulnerabilidad la genera una situación, que es una situación histórica de discriminación, de racismo, de colonialismo. Entonces son condiciones totalmente diferentes cuando hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad o grupos vulnerables. Por eso nosotros preferimos hablar de grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Podrías, por favor, poner la presentación para establecer la siguiente, la definición de grupo en situación de vulnerabilidad que desde la OEA manejamos? Hay una serie de motivos prohibidos y ya que nos acompañaron los miembros de la coalición de ciudades contra el racismo y la discriminación, es importante recalcar que esta construcción de esta definición se basa en dos convenciones interamericanas, que es la convención interamericana contra el racismo, la discriminación racial y toda forma conexa de intolerancia y la convención interamericana contra toda forma de discriminación y tolerancia. Son entre las dos convenciones, que son convenciones gemelas, que después podemos hablar un poco más sobre eso, y que precisamente México hace parte de ambas convenciones, además desde el 2019, son 30 motivos prohibidos de discriminación, que van desde obviamente los temas que tienen que ver con racismo, vinculados a raza, color, linaje, origen nacional o étnico, identidad cultural, pero otros más que he seguido sumando, incluido un tema como la orientación sexual, identidad y expresión de género, que también es un tema que ni un poco más adelante podemos conversar sobre eso, que no hay un consenso, digamos, por varios motivos, culturales, religiosos, entre otros. Pero esta colectividad de personas que por diferentes identidades se caracteriza es que por tener esas identidades han sido discriminados y el reconocimiento del goce de sus derechos o el ejercicio de sus derechos han sido negados o violados. y ya lo mencionaba la colega de la coalición de ciudades contra racismo, tiene que ver con un origen que tiene que ver con, obviamente, el colonialismo y con todo lo que eso ha generado, que son todos estos ismos que nos traen a doblegar el día de hoy. Siguiente, por favor. Y para eso hay, desde la OEA manejamos también otro que es importante fue saber toda esta definición y que es muy importante para ustedes que trabajan con política pública y que trabajan específicamente con municipios, que para nosotros es realmente gratificante también darles estas herramientas, porque no queremos que estas herramientas interamericanas se queden solamente para los estados, sino que también aterricen desde lo local. y por eso estamos sumamente agradecidos por esta invitación. Hay un enfoque diferencial. Se habla mucho del enfoque diferencial y se puede tomar el enfoque diferencial de grupos en situación de vulnerabilidad amplio, pero también se puede hablar de enfoques diferenciales concretos, como por ejemplo un enfoque diferencial indígena, un enfoque diferencial de personas con discapacidad, etc. Y este enfoque, cuando uno está trabajando con política pública, se tiene que en primer lugar identificar y actuar sobre estas necesidades diferenciales de atención y protección. Por ejemplo, el municipio de León ha recibido un premio, un reconocimiento por su labor para promover la inclusión de personas con discapacidad. Eso es un enfoque diferencial. Están atendiendo una realidad para proteger a través de política pública a este grupo de personas. Eso es un enfoque diferencial. El tema del enfoque de género es un enfoque diferencial también, pero se le conoce como el enfoque de género. Pero lo que están identificando es una necesidad diferencial de atención y por eso se genera una protección a través de política pública. Y en los últimos años, que eso también lo vamos a hablar un poco más adelante, es que el derecho y el derecho internacional de derechos humanos en específico ha ido evolucionando y ha ido evolucionando para bien porque ha permitido la inclusión de personas con grupos en situación de vulnerabilidad, personas que pertenecen al grupo de situación de vulnerabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí solo un ejemplo de grupos en situación de vulnerabilidad. Personas afrodescendientes, que es, digamos, dentro del derecho internacional de derechos humanos, es las personas que han sido incluidas más recientemente en instrumentos internacionales desde la declaración de Durban y Santiago. Los jóvenes, porque obviamente hay una discriminación etaria, incluso tradicionalmente a los jóvenes que ocasionan problemas, ¿no? O sea, y obviamente esta discriminación está palpada incluso en la manera en que se le toman en cuenta sus opiniones o los dejan como, no, tú no sabes nada, ¿no? Todavía de la vida, ¿no? Eres muy joven. Eso ya hay una discriminación por edad en ese sentido. Y pasa también lo mismo con niños, niñas, adolescentes, pero también con personas mayores. Mujeres, obviamente, por el tema de su género, las personas con discapacidad, las personas mayores, que también es algo nuevo en el derecho internacional de derechos humanos, las personas migrantes, personas solicitantes de asilo, apatrias, personas LGTBI, que como les dije, no hay un consenso en el reconocimiento de sus derechos en la mayoría de los países de América Latina, y pueblos indígenas, que también han habido avances y retrocesos en el reconocimiento de sus derechos. Podemos hablar de otros grupos en situación de vulnerabilidad también, pero desde el Departamento de Inclusión Social, trabajamos con estos grupos en situación de vulnerabilidad. Por eso los traje a colación a los ejemplos, y luego voy a proceder a hablar un poco más sobre lo que hay y lo que ustedes pueden utilizar de herramientas para trabajar política pública. Y obviamente cuando trabajamos con grupos en situación de vulnerabilidad y con un enfoque diferencial, tenemos que guiarnos por ciertos principios. Lo que nos trae a este diálogo por la inclusión, evidentemente es porque hay una realidad de discriminación, y ante esa naturalidad de discriminación surge el principio de no discriminación, que además está desde reconocido desde los inicios del derecho internacional de derechos humanos, y además obviamente en las constituciones de nuestros países, en la mayoría y estados, como en el caso de México. Y es interesante porque también ha ido evolucionando, porque ha estado en constituciones en constituciones, el tema de todos los hombres, por ejemplo, incluso cuando surge el derecho internacional de derechos humanos, hablan de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y ahí obviamente hay una omisión a las mujeres, por ejemplo. Otro tema importante que es una cara de la moneda, es el tema de la igualdad. Cuando hablamos de no discriminación, hay otra cara de la moneda que tiene que ver con la igualdad. La respuesta a la discriminación es fomentar igualdad. Entonces, esos son los dos pilares complementarios, que además motivan el tema de la inclusión. Cuando tenemos como principios la no discriminación y la igualdad, el siguiente paso es la inclusión. Ahora, hay otro punto fundamental que yo les hablaba de las identidades. Cuando hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad, no podemos pensar que las personas que pertenecen a estos grupos tienen una sola identidad. Nosotros somos un cúmulo de identidades. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de interseccionalidad, podemos nombrar que una mujer con discapacidad tiene dos identidades, puede ser hasta tres o cuatro identidades. Por ejemplo, una mujer con discapacidad indígena tiene tres identidades marcadas. Entonces, es importante tomar en cuenta la interseccionalidad, porque si no vamos a, en nuestro afán por incluir, vamos a seguir excluyendo y dejando gente atrás. Eso no es lo que no queremos, en base también a lo que ya mencionaron de la Agenda 2030. Siguiente, por favor. Y les hablaba de, sobre todo, bueno, he revisado algunas estadísticas de León. No hay mucha población afrodescendiente, pero igual es importante porque además hay varios países de América Latina que están en la mesa, como incluso Montevideo, donde tiene una población afrodescendiente importante. Incluso culturalmente, también Montevideo reconoce mucho el aporte de la población afrodescendiente. Y les decía que el derecho internacional apenas hace 20 años reconoció los derechos a personas afrodescendientes, quienes estaban, digamos, protegidos por el derecho antidiscriminatorio, pero no tenían derechos específicos. Y esto surge además a través de una declaración en América Latina, que es la Declaración de Santiago, que es la declaración de la preconferencia regional de la Tercera Conferencia Mundial contra Racismo, que es también conocida como la Conferencia de Durban. Y es importante también reconocer que hay un antes y después para hablar de personas afrodescendientes con estos dos instrumentos en derecho internacional llamamos de soplo, porque no son convenciones o tratados, sino son declaraciones, pero esto es un ejemplo que muestra cómo estas declaraciones pueden también generar el impacto en política pública. Por ejemplo, después de la declaración de Santiago de Durban, muchos institutos nacionales empezaron a crearse para proteger los derechos de las personas afrodescendientes. El ejemplo más concreto es que en el 2003 se creó la Secretaría de la Promoción de la Igualdad Racial en Brasil, más conocida como la CEPIR. Y así puedo mencionar otros países de la región, incluido México, que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ahora también es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que precisamente a través, a partir de la creación de estos instrumentos, los estados empiezan a visibilizar lo invisible. Las cifras del 2020, por ejemplo, en el censo de México que salió hace un poquito, es una victoria del movimiento afromexicano por visibilizarse, porque tradicionalmente se pensaba que México no tenía población afrodescendiente cuando sí tenía, y eso también trae la política pública, que sirve para visibilizar grupos invisibilizados. Y la definición, obviamente, de persona afrodescendiente tiene que ver con la trata transatlántica, de esclavizados, la esclavización y la denegación de sus derechos por el tema de racismo y discriminación. Y, siguiente, por favor. Y hay todo un marco internacional, que les decía que tiene que ver con este marco de protección primero general de derechos humanos, que va desde la Declaración Universal, los protocolos internacionales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Toda la Forma de Escriminación Racial, que cabe recalcar que fue el primer tratado internacional per se aprobado en el Derecho Internacional de Derechos Humanos en 1969, y después otros instrumentos que son importantes como la Declaración del Decenio Internacional de los Afrodescendientes con Naciones Unidas y el Programa de Acción del Decenio de Afrodescendientes de Naciones Unidas, que va del 2016 al 2024. Y seguramente muchos de ustedes no sabían que existía un decenio internacional de personas afrodescendientes y tiene que ver también con que, lamentablemente, no se ha dado mucha difusión al respecto, pero también tiene que ver con el mismo impacto de la discriminación y racismo. Siguiente, por favor. Y en el marco interamericano, tenemos, obviamente, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y toda forma de intolerancia, que algunos de sus países son parte, como México, Uruguay, Costa Rica. Y aquí quiero hacer una pausa porque les comentaba que en el momento de la negociación tenemos dos convenciones gemelas, por así decirlo. La propuesta inicial fue tener una sola convención, que es la convención, era la propuesta de la Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de discriminación e intolerancia. Pero en la negociación y en los marcos internacionales, obviamente, hay muchos estados que por supuestiones culturales, históricas, religiosas, no estaban de acuerdo con incluir el tema de la no discriminación a personas LGTBI. Y por eso la convención se partió en dos. Son los mismos, solo que los motivos prohibidos de discriminación son diferentes. La de racismo y toda forma de discriminación e intolerancia. Y hay países que han ratificado las dos, como México y Uruguay, pero hay países que solo han ratificado la de racismo. Cabe recalcar que uno pensaría que sí, hay un consenso internacional de luchar contra el racismo y la discriminación, pero la realidad es que muy pocos países de la región han ratificado y son parte de estas convenciones. En particular, la convención contra la discriminación e intolerancia. Eso también nos lleva a una reflexión para pensar también en cómo, como ciudadanos, podemos incidir en la ratificación de instrumentos internacionales como estos. Y después, y acá quiero mostrarles cómo cuando sale en el mundo de Naciones Unidas, algo, aterriza en lo regional como en el sistema interamericano y después se puede volver local. En este caso, les hablaba del programa de acción del decenio de Naciones Unidas y eso sirvió para crear el plan del decenio de las y los afrodescendientes en el marco de la OEA. Y también hay algunos países que están haciendo o han hecho esfuerzos para crear sus planes nacionales, que eso también muestra cómo lo internacional puede bajar a lo local. Lo ideal sería incluso poder tener planes municipales sobre estos temas u otros temas de grupos en situación de vulnerabilidad. Siguiente, por favor. Y obviamente el tema de pueblos indígenas. México tiene una importante población indígena y cultura indígena y lo que plantea el convenio más importante en temas de pueblos indígenas que conviene a 169 de la OIT es esta definición en donde reconoce a pueblos indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o región geográfica. En la época de la conquista, de la denominada conquista, colonización. Y este es como el marco más importante. Pero además, siguiente, por favor. Tenemos instrumentos internacionales, al igual que les mencioné, es el marco de, digamos, el núcleo duro de los derechos humanos, que es la Declaración Universal y los pactos internacionales. La Convención contra la Discriminación Racial, el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Al igual que la Declaración de Santiago de Urbán, no es un instrumento jurídicamente vinculante. Es un instrumento de soft law, como se conoce en derecho internacional. Pero ha generado también una serie de estándares y ha sido tomado en cuenta para la creación de política pública. Y por eso muchos municipios y muchas instituciones nacionales tienen institutos nacionales de pueblos indígenas, como en el caso de México. Les contaba que el INPI es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que tiene que ver también con el avance del derecho internacional. Y obviamente, siguiente, por favor, tiene también el tema de los instrumentos interamericanos, de nuevo, de lo internacional a lo regional. Igual, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y un Plan de Acción sobre la Declaración. Cabe destacar que México jugó un rol fundamental para que, por fin, después de 17 años de negociación, la Declaración Americana sea aprobada y fue incluso quien lideró el tema de la aprobación del Plan de Acción de la Declaración Americana. Y ustedes dirán, ¿por qué tomaron 17 años para aprobar un instrumento internacional? Tiene que ver también con que los mismos pueblos indígenas lucharon para ser incluidos en la negociación. Hicieron una estrategia de incidencia, que eso es importante también tenerlo en cuenta, para poder, poco a poco, ser incluidos en la negociación. Y se los cuento en 30 segundos. El Conclave Indígena, que es como se organizan, se aproximó a la misión permanente de Antiguo Barbúa Anteloéa y pidió que le dé un espacio. La misión le dio el espacio y lo registró como parte de la misión y empezaban a hablar desde la silla de Antiguo Barbúa. Y generó todo un tema de conflicto jurídico al interior de la organización porque no había precedentes de este tipo. Y crearon una conclave indígena aparte y se sentaban en la mesa a negociar de igual a igual con los estados. Y eso también permitió que el estándar mínimo de negociación sea la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas. Entonces, eso también es importante cuando la sociedad civil, en este caso los grupos sociales como Pueblos Indígenas, conocen de sus derechos. Eso es algo importante que mencionaba. Siguiente, por favor. Personas con discapacidad. Esto es súper importante también de mencionar el tema de personas con discapacidad. Y también quiero resaltar que en el caso de los derechos de las personas con discapacidad, hay un cambio y un enfoque de derechos. Tradicionalmente se ha visto a la persona con discapacidad como paciente y no como persona sujeto de derecho. Y esto ha ido cambiando precisamente por el avance del derecho internacional de los derechos humanos. Y en la definición que tienen en pantallas, la clave para entender ese cambio es que cuando mencionan el tema de personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, es que hablan de interactuar con las diversas barreras que puedan impedir su participación plena y efectiva. Las barreras la impone la sociedad, no lo que está en la definición, sus deficiencias, ya sean físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Entonces, hablamos de pasar a un enfoque social y enfoque de derechos humanos y dejar atrás el enfoque medio. Siguiente, por favor. Igual, tienes el núcleo duro de derechos humanos, la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que también es nuevo, no tienen ni 13 años, y un protocolo facultativo sobre la convención de las personas con discapacidad. Siguiente. Y, obviamente, tiene los instrumentos interamericanos, la convención americana, la convención interamericana para la eliminación de toda la forma de discriminación contra las personas con discapacidad, y esto fue adoptado en 1999, la de Naciones Unidas en el 2007, y tiene que ver, incluso, que esta convención interamericana, siendo autocríticos, tiene un enfoque médico todavía, e hicieron cambios para pasar al enfoque totalmente social y al enfoque de derechos humanos. Pero, como ven, en 6, 7 años, el derecho internacional de derechos humanos va evolucionando también. Otro importante, les hablaba del lenguaje en principio, el protocolo de San Salvador, que es el protocolo adicional a la convención americana, tiene un artículo que habla de los derechos de los minusválidos, y uno ve cómo va cambiando el lenguaje. Pasamos de minusválidos a otros tipos de definiciones que usaban antes, en derecho inclusive, para referirse a las personas con discapacidad. Y, incluso, el mismo hecho de ser, decir, persona con discapacidad, es un tema que tiene que ver con enfoque de derechos. porque es una persona con una discapacidad, en vez de decir discapacitado, por ejemplo. Y es muy interesante cómo el lenguaje también en estos casos es supremamente importante. Y, obviamente, también hay un programa de acción sobre el diseño por los derechos de la dignidad de las personas con discapacidad. Y, por ejemplo, este programa tiene un grupo mixto que tiene sociedad civil y gobiernos para analizar la implementación del plan de este programa. Y Olga Montúfar, que es una lideresa indígena mexicana con discapacidad, hace parte del mismo. Y trae el enfoque de interseccionalidad que les comentaba al inicio. Siguiente, por favor. Y esto es como lo más nuevo también en derecho internacional de derechos humanos, específicamente derecho interamericano, que aquí la OEA sí se adelantó a Naciones Unidas, al igual que pasó con personas con discapacidad, es el tema de los derechos de las personas mayores. Que la definición habla de aquella persona mayor de 60 o más y tiene ahí el tema de la ley interna porque además, como muchos de ustedes saben, hay todo un debate sobre el subir o no la edad de jubilación de las personas o considerar las mayores por precisamente, obviamente, hay un aumento de la calidad de vida y esperanza de vida por los avances médicos, etcétera. Y entonces, ahí se dejó abierto, pero se puso como límite 65 años porque hay algunos países de la región que incluso la edad de considerar persona mayor es menor a los 60. Así que se puso el tema de más o menos según la edad, la ley interna. Siguiente, por favor. Roberto, te quedan tres minuticos para que vayas redondeando la idea. Gracias. Perfecto, gracias Andrés. Igual, hay un marco internacional, el Núcleo Duro de Derechos Humanos. No hay una convención sobre los derechos de personas mayores en el marco de la ONU. Esto, siguiente, esto es algo que existe en la OEA, nada más, y que sirve también de un marco para que la ONU en algún momento tenga su propia convención. Igual que en el en el caso de personas con discapacidad, tenemos la convención, pero el protocolo de San Salvador, el lenguaje de nuevo, habla sobre derechos de la ancianidad, ¿no? Y no de personas mayores. México también es parte de esta convención interamericana y el municipio de León lo puede tomar de referencia para hacer sus políticas públicas. Personas migrantes, también es algo que trabajamos para poder terminar, está incluido en el tema interamericano a través de la convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Las personas LGTBI también en base a esa misma convención y cabe destacar que Naciones Unidas no tienen nada al respecto jurídicamente vinculante, es también un aporte interamericano y que la convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia es la única convención en el mundo que tiene como motivo prohibido la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Entonces, creo que es importante que lo tomen en cuenta para crear sus políticas públicas, porque ya no es que estemos empezando de cero y eso es algo muy importante de tomar en cuenta. existe un marco internacional, un marco interamericano que nos puede servir de herramientas para elaborar política pública y cuando se elabora política pública, lamentablemente, incluso cuando se legisla o cuando se los mismos jueces cuando tratan de justificar sus sentencias no incluyen este marco internacional e interamericano. Entonces, me quedo con darles estas herramientas para que ustedes al momento de elaborar su política pública y su municipio lo tomen en cuenta y lo pueden incluir y que incluso les va a dar más fuerza cuando elaboren su política pública, porque no es algo que ustedes inventaron, es algo que ya hay un consenso internacional sobre el tema. Así que me quedo con eso y muchas gracias de nuevo a la UNESCO y al municipio de León por su invitación. Muchas gracias Roberto por tu presentación. La verdad que tener todo ese marco jurídico internacional y regional ayuda y es muy útil tanto para el diseño como para la implementación de las políticas públicas, en este caso particularmente para las políticas de inclusión a nivel municipal, a nivel local. Por acá tengo una pregunta que nos hacen a través de las redes sociales que nos vienen siguiendo y que quería formulártela para oír tu opinión. Nos preguntan qué acciones recomendarías para disminuir la discriminación y la desigualdad que se le genera a las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. ¿Qué recomendaciones harías puntualmente frente a estos temas que nos viniste presentando? Bueno, ahí hay varios puntos, ¿no? Tiene que ver desde primero la educación incluir y bueno que ustedes son líderes como UNESCO en eso de incluir dentro de la educación formal una educación antidiscriminatoria antirracista que vaya desde el tema de la primera infancia hasta el tema de educación superior y obviamente el implementar el marco jurídico nacional e internacional porque incluso los mismos jueces o fiscales no conocen de cómo tocar estos temas cuando alguien es discriminado y por ejemplo en el caso mexicano pueden ir a la defensoría al CONAPRET o al Instituto de Contra la Discriminación Local pero creo que todavía no hemos dimensionado lo serio y los daños que ocasiona la discriminación no solo la persona o el grupo de personas discriminadas sino a todo el país porque incluso si lo piensas de manera económica hay muchos estudios tanto del Fondo Monetario Internacional del Banco Interamericano de Desarrollo del Banco Mundial de cómo la discriminación a grupos poblacionales afecta incluso el PBI nacional y se está desperticiando talento entonces el reconocer que las personas son iguales es importante no solo por una cuestión de derechos humanos sino incluso por una cuestión económica y por eso se tienen que tomar medidas además con el tema del daño que se ocasionó con la pandemia medidas más agresivas de promover la inclusión y la no discriminación porque la pandemia lo que ha abierto la caja de Pandora y ha mostrado la realidad que es la discriminación institucional e estructural que existe en nuestros países bien muchísimas gracias Roberto por tu tiempo por la exposición realmente muy útil y pertinente con esto damos finalizada la sesión de la conferencia magistral a todas ustedes muchas gracias por acompañarnos ahora procederemos a tener las sesiones temáticas y le pediré a mi colega Dorian Romans para que nos dé más detalles sobre la metodología y cómo procederemos para continuar con este foro de nuevo muchísimas gracias al municipio de León en especial al DIF León a su directora a todo el equipo por todo el trabajo y ha sido un gusto realmente desde la UNESCO poder acompañarles en este proceso y ojalá sigamos fortaleciendo las políticas inclusivas que beneficien a todas y todos los ciudadanos en el municipio de nuevo muchas gracias y los dejo con Dorian muchas gracias Andrés buenos días a todos y todos y todos